Tokio, dos melones yubari, una fruta muy apreciada en Japón se vendieron por la suma récord de 3,2 millones de yenes, es decir por 553,750 pesos mexicanos, 25 mil euros o 29 mil dólares. Este sábado durante una subasta, en Sapporo, en la isla de Hokkaido, Norte, anunciaron responsables, esta suma, que bastaría para comprar un coche nuevo en Japón, supera los 3 millones de yenes logrado hace dos años por otros dos melones yubari. Las subastas de fruta de temporada en Japón dan a menudo pie a récords de este tipo, el par de melones era el primero que salía a subasta en el mercado mayorista de Sapporo y fue adquirido por una empresa local. Foto, ilustrativa, pixniolos melones yubari crecen bien este año porque tuvieron muchas horas de exposición al sol desde mayo, explicó un responsable del mercado, Tatsuro Shibuta, los japoneses consideran la fruta como un artículo de lujo y el melón yubari, un cantalupo cultivado en la isla de Hokkaido. Y con denominación de origen protegido, es un regalo muy apreciado, igual que un buen vino, el alto precio de la fruta en Japón, incluso la ordinaria, sorprende a menudo a los extranjeros, en esta nota, precios sorprendentes melones subastan japonienes fruta yubari mercado.